de la calle 25 yo siempre digo que la calle 25 es la única que atrasa de lado a lado y en esa calle, desde la variante hasta el aeropuerto, yo soy el conveniente más viejo de estar allá ¿y eso cuántos años? 52 años y les digo, me creció el pelito y se me volvió a caer ¿y qué vende Orlando Verde? tenemos un negocio de cacharrería en todos estos años hemos tenido muchos negocios ahí, nos vamos acomodando a la situación, ahí estamos ¿y por qué esto de la política? pues esto de la política surgió pues fueron simultáneamente dos cosas, una vez que tuve como un inconveniente con una empresa de servicios públicos y entonces me enojé mucho y vi que así no era la cosa pues de esa manera entonces yo hay que meternos en la política para desde allá comenzar a tratar de defender el usuario y la otra cuando estaba el ingeniero Rafael Eduardo Palau de candidato a la alcaldía nosotros teníamos la programadora de televisión entonces él nos buscó para que le hiciéramos unos trabajos de audiovisuales y comenzó a ver en imágenes nosotros teníamos imágenes de muchos eventos entonces me preguntó que yo por qué hacía eso y no, trabajo social que hemos hecho en San Pedro Claver en los barrios noroccidentales de Tuluá que hacíamos las novenas que hacíamos festivales y me dijo pero si a usted lo sigue la gente ha sido usted por el candidato y me endulzó y me postulé como candidato y le fue bien y siempre nos ha ido bien en las votaciones nosotros siempre aumentamos un 50% de una a otra esperamos que esa tendencia se sostenga ¿Cuánto fue? Esta vez pasada sacamos 1.566 votos la quinta mejor votación de Tuluá en medio de 200 y pico candidatos ocupamos el puesto número 5 Bueno, con tanta experiencia Orlando ¿Qué ha hecho usted por Tuluá? Cuéntanos ¿Qué ha gestionado y cómo ha trabajado? A mí me gusta cuando me preguntan así porque mire hoy hay muchos candidatos inclusive hay quienes están repitiendo y yo le digo a las personas pregúntenle al concejal que está hoy ¿Qué hizo cuando estaba allá? Que si tiene méritos y si vale la pena volverlo a reelegir en el caso mío yo le digo trabajamos en dos frentes uno fue lo que por constitución nos corresponde que es el control político que eso es eso es lo constitucional ahora hay otras cosas que las puede hacer uno pero no porque uno sea ejecutor del gasto que uno pueda disponer de recursos no pero cuando uno tiene un alcalde amigo uno se va a ver casi que diario con el alcalde entonces uno dice alcalde ¿Qué posibilidad hay de esto? por ejemplo en el periodo que estuve yo como consejero con el ingeniero Rafael Eduardo Palau conseguimos la pavimentación que va del vivero el Rosal hasta el parque el amor eso son como ocho o nueve cuadras cada que paso por ahí me da alegría porque uno ha dicho vea mire ¿Cuánta gente se beneficia de esta obra? de igual manera el pavimento que va del jardín social que hay en la vía de tres esquinas hasta bosque de Maracaibo eso no lo había hoy mucha gente pasamos por ahí eso lo quedó conociendo la gente como la calle sin horas porque había un negocio que llamaba sin horas y quedó como con ese nombre hoy cuántos disfrutamos de esa obra al igual ayudamos a gestionar el pavimento y alcantarillado que se hizo en la vía de Senegueta y muchas otras obras de pronto más pequeñas que también me acuerdo de ellas y son innumerables de igual manera se trabajó por muchas cosas que era la parte social la parte social en esa época aprobamos aprobamos un proyecto de acuerdo donde le daban unos estímulos a los deportistas que es importante volver a revivir ese acuerdo municipal hay muchas cosas de las que uno como concejal puede hacer no dejando por de aparte lo que es el control político los 17 concejales son la junta directiva de un alcalde normalmente cuando uno llega al consejo por tener contento al alcalde que uno quisiera que llevarlo como en la buena que era amigo de uno entonces se les dan unas facultades facultades que hay que mirar cuando se van a dar porque resulta que ellos se lo toman en serio y con esas facultades que los cuatro años se olvidan del consejo municipal hay que tener medida y decirle si alcalde usted es muy lindo muy querido le damos facultades pero de a poquito para qué es para qué es y por cuánto tiempo para no perder esa labor institucional que tiene el consejo municipal digamos que todo lo que usted habla le ha generado el reconocimiento y el apoyo de sus votantes de la gente que lo sigue que usted poco a poco se ha ido ganando ese espacio si yo la gente me pregunta usted que ha hecho yo he hecho defender el pueblo defender el pueblo en muchas ocasiones o sea que es que cuando la persona llega el concejal se sienta allá y se le olvida como ya dónde viene quién votaron por él entonces uno no puede dejar pasar eso por alto o sea uno tiene que tener los piecitos de la tierra aunque pueda tener la mirada lejos siempre pensar que a uno lo eligió el pueblo es para que lo represente uno sentado allá está representando los doscientos y pico de mil tulbeños que hoy en día hay entonces hay alcaldes que en un momento quieren tomar medidas que son antipopulares por ejemplo un mandatario quería regalar el aeropuerto que ustedes como periodistas se acuerdan de eso entonces ¿qué dije yo? no señor ¿cómo vamos a regalar una prenda de esas que son 40 plazas aquí prácticamente no podía haber otra mejor ubicación que esa y a la escuela de aviación Marco Fidel Suárez le iban a regalar y en su mismo momento yo siendo que el alcalde era amigo y era de la coalición de gobierno y le dije no alcalde me da mucha pena con usted pero mientras yo sea concejal me defiendo con este micrófono cuando no lo sea pues habrá que sacar a la gente a la calle porque hay que defender lo público entonces de igual manera me opuse férreamente a la prolongación del contrato de arrendamiento con inversión de la empresa Centro Aguas no lo veía como en esos ojos y hoy todavía no lo veo hoy todavía no lo veo solamente hablamos tres pero así ganas golpeando la mesa este servidor este servidor oponiéndome a eso no lo logré conseguir lo del aeropuerto si logramos que no se hiciera pero lo de Centro Aguas fue muy duro porque eso no pasó por el consejo eso lo hizo el alcalde a mutuo propio bueno hablemos de algo don Orlando es que estamos tratando de ponernos de acuerdo con un tema es que muchos jóvenes están aspirando al consejo se está hablando de una renovación del consejo pero usted representa a esos que ya llevan un tiempo con el consejo ¿qué opina de eso? a mí me fascina yo como estudiante de derecho a los muchachos les decía ustedes no en el futuro son en el presente ustedes tienen que tomar las banderas y ir allá excelente que hay muchachos que quieran participar eso me parece muy bueno pero que se preparen que vayan al consejo y miren qué es lo que hace un concejal allá porque hoy hay muchos muchachos que quieren pero no les han puesto cuidado qué es lo que quieren hacer allá ustedes les preguntan qué es un plan de desarrollo y no saben y cosas por el estilo pero no son todos hay muchos que son muy acuciosos los que han pasado por aquí la mayoría son muy preparados y bienvenidos muchachos ojalá lleguen allá porque son gente buena hay gente muy buena que bienvenida a la juventud pero también se necesita la experiencia también necesita la experiencia y el que lo haya hecho bien pues que pueda seguir aportando cuántos congresistas hay que han tenido varios periodos y son referente nacional o sea se necesita la combinación de las dos cosas unos iremos al vientro otros irán llegando pero cuánto tiempo más quiere estar usted allí en el consejo este periodo no más este periodo yo no me le apunto a más ¿y luego a qué se dedica? no yo estoy enamorado yo tengo una linda y hermosa una linda y hermosa mona ojiazul o sea después de viejo me enamoré mi nieta Salome Gallego Castellón linda mi muchacha ahí voy ¿haría uso de buen retiro ahí o qué? no nosotros seguimos con un movimiento político nosotros tenemos tenemos intenciones de seguir en este proyecto político nos estamos apalacando y afianzando estamos montando en este momento una fundación sin ánimo de lucro y cuando digo sin ánimo de lucro a ustedes que me oyen es sin ánimo de lucro o sea hacer lo que me gusta a mí el servicio social por ejemplo hoy tenemos ya en la sede una cantidad de cursos que los estamos haciendo gratis y el que quiera ir a ver vaya calle 25 1923 y la que es sin poner un peso entonces ¿qué queremos con eso? no dar el pescado sino enseñar a pescar o sea hay muchas cosas que nosotros desde lo público podemos ayudar a la gente menos favorecida mire anoche me reuní con unos compañeros hablando del tema de Tuluá porque es normal y cuando uno es político pues le preguntan y le preguntan yo soy partidario de que mire si bien las obras de infraestructura hay que hacerlas tampoco podemos descuidar la parte social esa parte es fundamental y ponía este ejemplo imagínese que usted tenga a su esposo y que él se dedique a hacer el primer piso y el segundo y la remesa escasita cortica y usted mal de ropita interior la casa linda pero lo de otro nada claro o sea a todo hay que ponerle cuidado a la educación de los hijos al deporte de los hijos a toda esa parte social que si bien no se queda viendo es importantísima porque yo digo esto en las conversaciones amor con hambre no dura el amor entra por la ventana el amor entra por la puerta y el amor entra por la ventana o sea son cosas que hay que llevar de la mano la parte social es importantísima nosotros tenemos que comenzar a pensar que vamos a hacer en Tuluá con los muchachos que están en la drogadición son muchachos hoy en día que a la edad de 10 años ya están cogiendo vicios pero por donde empezar Orlando con la parte social por donde empezar con los muchachos que tenemos ahora esa tarea pues sin ser pesimistas pero esa tarea nos quedó mal hecha o sea la cuestión de que los muchachos no se pueden reprender que entonces se traumatizan los padres aflojaron muchas madres se fueron para España y dejaron hijos al cuidado o sea desde la casa dejaron esos muchachos al cuidado de la abuela y la abuelita no fue capaz con ellos o sea tenemos una dirección prácticamente que se perdió si usted vaya al cementerio hoy usted comienza a ver las tumbas y comienza a hacer la cuenta de la fecha de nacimiento con la de muerte y dice tenía 20 años 18 años y las noticias nos lo dicen a diario entonces tenemos que trabajar en dos temas una la prevención llegar a vigilar en los colegios donde comien a endulzar los muchachos a temprana edad con los alucinógenos y la otra es al que ya cayó en la drogadicción nosotros tenemos tenemos la necesidad de tener nuestro propio centro de resocialización hoy la persona que quiera meter un hijo a un programa de esos tiene que mandarlo para otra parte y vale entre 800 un millón de pobres mensuales de donde lo van a sacar y son hijos eso no es tirándolos a la calle un hijo es como una mano pero a control remoto es una extensión los hijos duelen así estén viejos y para una madre sacarle un bocado de comida a un hijo por la ventana porque no lo puede adentrar eso es muy duro o pasar por la calle y ver al hijo durmiendo en la indigencia eso es muy duro entonces a los muchachos responde la pregunta suya ¿por dónde empezar? hoy tenemos que mejorar el deporte ahora el senador lo comentaba mire si nosotros hacemos campeonatos de fútbol por decir algo por poner un ejemplo 10 muchachos contra 10 10 equipos contra 10 son 340 muchachos les hacemos un halago con un estímulo con un premio que se puedan ganar y están ocupados los ponemos a correr detrás de un balón y ellos a querer ganar el campeonato y serían serían 340 muchachos que tendríamos ahí haciendo un campeonato de esos y el municipio está en condiciones de hacerlo de hacer esas cuestiones y tener unos estímulos a los deportistas o sea lo único que aleja a los muchachos de la droga es la educación y el deporte o sea a esas dos cosas tenemos que apuntarle enormemente sano esparcimiento ¿no? el sano esparcimiento claro y política de inclusión social muchas cosas en las que hay que trabajar para que la gente pueda salir yo sé que eso no es muy todo desde el resorte municipal pero tenemos senadores tenemos senadores del partido de la U del partido conservador del partido liberal que pueden gestionar leyes desde la república desde el senado en Colombia para que tratemos de mejorar esas cosas para nuestros muchachos hoy Colombia pasó de ser un país productor a ser un país productor y consumidor primero teníamos 50 mil hectáreas de coca sembrada hoy hay 230 mil y eso esas otras 180 que están sobrando esas gente que están en el narcotráfico sino que ya no son estentosos como eran primero primero tenían un carro lujoso tenían una finca y andaban con muchachas bonitas hoy están de bajo perfil y están mezclados cambió la forma con la política con la banca con la industria así mezclado o sea hoy tenemos el problema pero camulado dentro de la sociedad es impresionante lo mismo pasa con la política hoy hay candidatos con unas carteras enormes para hacer campaña horribles y uno con las uñas bregando hace las cosas hablando de esa campaña con las uñas cuéntenos un poco cómo ha hecho usted su campaña vean ni tengo plata ni tengo burocracia cómo la ha hecho cuéntenos con la mano a la espalda saludando a la gente a los amiguitos haciendo lo que a nosotros nos gusta en el noroccidente tulbeño nosotros llevamos muchos años de vivir allá y yo ahí estoy la gente le toca la puerta a uno a medianoche para pedir un favor y uno mira el presidente del camine vamos a ver qué podemos hacer a ver qué podemos hacer ¿cómo eran las vallas de Guaduva? ¿cómo es el cuento? ah bueno cuando yo arranqué con la campaña pues la política no teníamos plática con qué hacer eso y entonces mandamos a la valla pero la estructura valía más que la misma valla para hacer la fenecercha metálica y las pusimos en Guaduva y la primera que brincó con mi señora dijo me han consejado el machetero qué vergüenza Orlando por Dios bendito cómo va a parar eso en Guaduva y dije yo sé lo que hago ¿y ahora qué va a hacer? hoy todas todas las vallas en Tuluá el 99% son paradas en Guaduva ¿y quién inició con eso? le copiaron la idea este servidor este servidor hoy entre esta semana arrancamos con otro proyectico novedoso que no lo puedo ir al aire porque me lo copian me lo aprenden pero vamos a salir con otra cosita novedosa porque vea tenemos la ciudad inundada de pasacalles hay un amigo que tiene una tienda que se llama La Banderita no le dejaron aviso por donde ver el negocio del hombre le taparon todo y siento que era amigo mío y yo he tenido el derecho propio porque allá pudieron a cualquier hora treparme y poner la valla pero se la adelantaron se me adelantaron se me adelantaron de igual manera yo soy respetuoso de los compañeros en la transversal 12 coloqué una y a la espalda de la valla me colocaron otra de una candidata hablé con ella mi Orlandito déjemela y yo hágale mamita déjela ahí déjela ahí porque eso no es de pedirle esto es de ayudarnos entre todos bueno pero con ese estilo suyo digamos alegre sencillo de pueblo usted cree que ese es como ha sido el secreto para que la gente lo siga es que yo digo como la canción si Dios me hizo así que puedo hacer yo cambiar no podré ni tampoco quiero así yo quiero terminar estos días que me faltan que yo creo que no son tantos seguir educar a estos hijos enseñarles a ellos de que hay que cuidar los pasos que se dan hoy porque el día de mañana nos pueden cobrar pero qué propone usted para este periodo que dice que va a ser su último periodo en el consejo qué propone usted cómo quiere cerrar con broche de oro mire yo también quiero ser alcalde de Tuluá sino que lamentablemente yo no sé si el tiempo irá a alcanzar y iremos a tener los recursos para hacerlo ah pero usted no se va a jubilar usted quiere aspirar a otras cosas después no usted me preguntó que si quería volver al concejal al consejo no pero si hacer otras cosas si las cosas se dan si las cosas se dan o por lo menos hacer ensayos mire hoy hay unos muchachos que uno sabe que de pronto no van a ganar aunque ellos aunque ellos tienen la ilusión pero están haciendo el ejercicio hoy aquí se ha convertido como en una práctica que para llegar al al alcalde hay que perder dos campañas para en la tercera ganar para en la tercera ganar bueno yo hago propuestas yo quisiera hacer muchas cosas pero como le decía yo a usted ahora como consejal no las puedo hacer pero si uno tiene un alcalde amigo como lo voy a tener con el doctor John Jairo Gamos Aguirre que va a ser nuestro alcalde con el poder de Dios podemos pensar en cosas como la siguiente mire tú lo ha hoy necesita lo que llamamos una guardería la gente es cristiana la gente es un jardín social pero hablemos de la gente como la gente entiende una guardería nocturna ¿cuántas mujeres trabajan hoy en las clínicas en los hospitales en los peajes en las empresas en las mismas en las mismas casas de negocio en las mismas cantinas son madres son madres tienen que trabajar y es un trabajo como cualquiera y muchas veces tienen que dar el niño de una comadre de una tía claro y a veces el servicio solo hasta las 6 de la tarde o a veces incluso 4 o 5 de la tarde vamos a buscar la manera de que en Tuluá eso se pueda dar que bien lo hace el alcalde yo le propongo quisiera ver en Tuluá una plaza de mercado satélite en el norociente tulueño miren los que de pronto estén viendo esta vez se acuerden en lo que llamamos la cruz donde empieza a farfán ahí había una galería pequeña eso funcionaba hoy si usted ve sortifamiliar de Chiminango está faturando más que el del centro porque eso es otro pueblo o sea por allá podemos tener una plaza de mercado satélite lo que llamamos una plaza de mercado de cielos abiertos usted está hablando como de voltear la mirada hacia otro sector de Tuluá que no sea el centro que no sea es que es muy sencillo la gente que viene a comprar la bolsita de mora de mil la papita amarilla en bolsa la cebolla cabezona son la gente de estrato 1, 2 y 3 donde están ubicados hoy de la carrera para abajo entonces si a esa gente si a esa gente le llevamos la plaza de mercado allá evitamos que se vengan para el centro a hacer taco a congestionar y los que están vendiendo los llevamos para allá y le aseguro que eso arranca prendido eso es un gana gana lamentablemente necesitamos decisiones y que lo quieran ver con esos ojos o sea no solamente tiene que ser de productos pereceros sino de muchas cosas en el occidente tulueño hoy no estamos pensando a largo plazo mire el municipio tiene que tener un banco de tierras y sobre todo para ese lado por allá necesitamos más lotes para hacer pozos profundos de agua aquí vemos que cuando el agua se va nosotros nos beneficiamos los de los barrios que están más bajos con los pozos que hay como el pozo de la ceiba como el pozo de la quinta que es agua buena agua que se puede consumir necesitamos pensar en que si Tulua está creciendo hacia abajo a largo plazo en lo que esos dos no nos van a resultar tenemos que tener unos lotes donde eso se puede hacer necesitamos tener unos lotes para hacer escenarios deportivos en los residentes tulueños a pesar de que los últimos alcaldes tanto el ingeniero Rafael Eduardo Dupalado como el doctor José Germán Gómez hicieron hicieron inversiones por allá se necesita mirar con mejores ojos o sea por allá también queremos tener una piscina como la que hay enseguida del coliseo de Nesio Echeverri por allá podemos tener también una cancha de fútbol como la de la Graciela o sea necesitamos hoy mirar con ojos de bondad no solamente acordarnos del norociente tulueño en política sino en todo tiempo o sea todos vamos a buscar los votos de norociente tulueño cuando digo todos somos todos pero también que bueno fuera que cuando se fuera a invertir también se mirara en esa misma proporción donde la gente que pone los votos en tulua no queriendo decir cuando yo sea concejal no vamos a trabajar también por la clase más acomodada porque tiene que haber tiene que haber un equilibrio o sea tiene que haber quien de empleo y tiene que haber quien trabaje o sea son muchas cosas que queremos hacer llegando allá bueno usted ya hace que minó todas esas periferias esas goteras de tulua esa área que usted dice que ha sido pues abandonada yo me recorro todo el pueblo a Dios gracias yo tengo mi amotico vieja que me dicen que parece un jet ski que es un avión eso ando por toda parte de mi amotico y me siento como ven ella es un móvil ando por toda parte también pues tengo la camioneta que no voy a decir que no la tengo pero me gusta mucho andar en moto me siento como más cómodo como más cómodo pero está más de cerca tulua ha crecido mucho si porque uno pues transita más fácil no hay que pagar tanto parquear o para cuidarla se puede bajar a una tienda a comprar con una persona y cosas así tulua ha crecido enormemente las formas que ya cuando hace 10 años de tulua y vienen y dicen uy esto como está de grande claro claro esto está ha crecido mucho tulua yo calculo que hoy hoy según mis datos según mis datos mis estadísticas hoy podemos tener poco más de 230 240 mil habitantes entonces uno sale a recorrer el pueblo y a ver a convivir con las comunidades y ver las necesidades que ellos tienen y es lo que uno coge y va apuntando y va a tener en cuenta para cuando lleguemos al consumo municipal dentro de eso que usted escucha le pide empleo lo que más es horrible usted ve a la gente como dice ay don Orlando le paso la hoja de vida la hoja de vida de mi niña de mi muchacho hoy está muy difícil el tema del empleo ¿y cómo se puede generar empleo? no pues vea cuando yo estoy en el consejo nosotros aprobamos un proyecto de acuerdo en el que le dan unas oportunidades en materia de impuestos a unas empresas lamentablemente se nos colaron otras o sea cerraban la empresa con este nombre la matriculaban con otro entonces decían que era nueva y decían que era un merecedor a unos beneficios tributarios hay que volver a promover ese proyecto de acuerdo pero ya hay que decirlo que no se puede empresas que cancelen ni vuelvan a hacer necesitamos que a Tuluá sigan llegando más empresas como en el gobierno anterior que se pudo hacer ese se pudo aprobar el proyecto de acuerdo y nos llegó Colombia que hoy nos generan unos empleos que bueno que a Tuluá llegaran más mire pero ¿cómo incentivar para que lleguen esas empresas que necesitamos para que lleguen empleos? tienen que ser estímulos tributarios tienen que ser estímulos tributarios a largo plazo para que ellos vean con ilusión y también que las empresas de servicios públicos procuren como generar alguna 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 medida alguna medida para que para que sea atractivo para los industriales habiendo más fuentes de empleo nosotros podemos tener un desarrollo más rápido y el tema de la seguridad porque eso también atrae ¿no? también atrae que venga la inversión lamentablemente es que lo que decimos ahora todo radica por la falta de empleo o sea es que son políticas públicas ya a nivel a nivel nacional pero hoy tenemos un desempleo del 14% en el país o sea estos tratados de libre comercio estos TLC nos han golpeado y nos han perjudicado hoy está Colombia es que comprando maíz frijol soya millo ajonjolí todas las cosas y nosotros vea Colombia tiene un millón son 146 mil kilómetros cuadrados de extensión tenemos todos los pisos térmicos y es triste que nuestro campo esté abandonado las vías terciarias están acabadas entonces eso hace que la gente se vino a generar más cordones de miseria en los centros poblados entonces estamos todos amontonados en los pueblos ¿y qué genera eso? imagínese usted que hubiera llegado a la casa viendo 8 o 10 familias ¿cómo pelearían por el aseo de los baños por todo? el hacinamiento produce eso necesitamos volver a incentivar que la gente vuelva al campo o sea hay muchas cosas por las que hay que llegar a trabajar mire ese tema de los TLC pues eso no es competencia para un concejal es que tenemos senadores amigos tenemos la forma de hablar con ellos para que ellos propongan a nivel nacional muchas cantidades de cosas que tenemos que sacar adelante bueno Orlando nos termina el tiempo de verdad que muy interesante todo lo que usted cuenta una persona muy del pueblo muy querida con un carisma especial nos quedamos cortos en algunas otras cosas que queremos proponer no pero más adelante vuelve en el plan de raza volver a generar algo parecido como al plan padrino para que la gente pueda volver a tener lotes por autoconstrucción que no lo hablamos hoy en otra avenidita yo le sigo explicando no tranquilo que usted vuelve usted vuelve a gente con voz y también a los demás programas de SNC Teleproducciones don Orlando aquí rápidamente en 30 segundos ¿por qué votar por Orlando Gallego al consejo número 10 por el partido de la U mire porque tenemos experiencia porque considero que lo hicimos bien yo me he considerado y la gente me tiene mucho es que porque soy un consagrado pelionero pero no por peleas sin causa no peleando por defender el pueblo peleando por defender el menos favorecido yo sé que uno cuando pertene a la coalición de gobierno pues uno trata de tener un alcalde contento pero vea eso es como usted las mujeres cuando hay que decir no es no a caramba cuando se puede decir sí bienvenido pero cuando el tema sea en perjuicio de los menos favorecidos y de toda la colectividad hay que decir no eso es lo que he hecho yo cuando he estado en el consejo no queriendo decir que no tengamos propuestas para hacer lamentablemente el tiempo anterior es cortico aquí rapidito ¿por qué votar por John Jairo Gómez Aguirre? vea la gente dice que que entonces vamos a volver al pasado no 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 mire el ingeniero Gustavo L. Román lo ha hecho bien felicitaciones señor alcalde felicitaciones pero ya se le acabó el tiempo ya no hay reelección no hay reelección entonces y no quiere decir que sea el único no John Jairo lo puede hacer igual y también mejor demos la oportunidad y a él lo podemos estar acompañando el día de mañana a un senado a una cámara a una gobernación a una gobernación pero John Jairo tiene experiencia ha estado en lo público ha estado en lo público está preparado y tiene un programa de gobierno bueno para la gente pobre de Tuluá de la gente para la gente o sea que es una buena opción y hablando de tiempo nos acabó el tiempo que yo me lo bendiga a todos los turbeños y gente del centro del Valle de Cabo que nos escucha recuerden vea la U y el 10 la U y el 10 muy facilito el 10 ¿no? el titular del equipo el titular del equipo muchas gracias Orlando Gallego a ustedes amigos televidentes por estar aquí con nosotros en Gente con Voz a la una de la tarde no olviden CNC Noticias yo soy Susie Patiño les digo muchas gracias y continúen con CNC Teleproducción es ay de Gracias.